Mi ancla firme está en ti, mi llanto en gozo, cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz, danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación Amén 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 Amén. Con él a solo adorar, con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor, y eres todo lo que yo quiero, pues tu amor volví a nacer. Tengo todo si aquí te tengo, era cielo y ahora puedo ver. Gracias Señor. Y tu luz da esperanza en la oscuridad. Que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Y tu luz da esperanza en la oscuridad. Y que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, solo tú. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Y con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Mi corazón, te adoraré 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 de tu gloria. Amén. 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 Es todo orgullo que declares quien es Dios. Te invito, no es forzado porque la oración debe ser sincera del corazón, pero te invito si nace de tu corazón a arrodillarte y postrarte ante Dios. Como los 24 ancianos lo hacen delante de Dios en cada momento, y di santo, 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 eres Señor, Dios Todopoderoso. Padre, aquí estamos rendidos ante ti, humillados, dispuestos a exaltarte con todo nuestro corazón, de una manera sincera. Queremos que tú te deleites en nosotros. Te entregamos todos nuestros corazones, te entregamos todos nuestros logros, toda aquella gloria y honra que tengamos, nos la despojamos Señor y te la damos a ti. Señor, porque tú eres el único que me la merece. Gracias por todo lo que tú has hecho. Te adoramos Señor, que tú mereces gloria. Señor, es el único digno de gloria. Los ángeles y santos se postran a mí. En fin. En fin. Los ángeles y santos se postran a mí. En sus coronas a tus pies. Señor, porque digno eres tú. Solo tú eres digno. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti. Todo es para ti. Tú mereces gloria. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Entre. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ángeles y santos Ángeles y santos Se postran a pedir Los ancianos Brinden sus coronas A tus besos Porque digno eres tú Porque digno eres tú Señor Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Porque digno eres tú Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Te adoramos Señor Porque tú eres el único digno Te adoramos Señor Que suba nuestra oración Con incienso delante de ti Con un olor fragante Que te deleites en nosotros Señor Tú eres el único digno Que estás sentado sobre todo Jesús que tu nombre Sobre tu nombre Día y noche Oración ante Él Que suba nuestra oración ¿Qué es el único digno? O día y noche Suba incienso delante de ti Día y noche Suba incienso delante de ti Día y noche Suba incienso delante de ti Amén. Porque digno eres tú, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti, y todo es para ti, tú mereces gloria. Solo tú mereces, porque digno eres tú, todo fue hecho por ti, y todo es para ti, tú mereces gloria. Amén. 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 para mí tu presencia es el cielo para mí lo cantamos oh Cristo tu presencia es el cielo para mí oh Cristo oh Cristo tu presencia es el cielo para mí 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 es el cielo Amén. 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 Que está sentado en el trono. Amén. Amén. Vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Santo, Santo Eres tuyo, poderoso rey Digno eres tu, poderos de Dios Amén Ven, dale otro fuerte aplauso, adiós Digno eres tu, poderos de Dios